¡Puim, puim! ¡Hola, chingus! Yo soy Ami. Yo soy Taizu. Y bienvenidos un día más al canal de Chocopay. ¡Chu, chuu! Bueno, bueno, chingus. El último vídeo salía yo. He vuelto. He vuelto súper pronto. Bueno, no sabemos porque igual, antes de subir este, yo ya he subido alguno más, entonces. De verdad. Igual el último no, pero hace poco que ha salido. Sí. Estoy viniendo muy... ¡Uh! ¿Qué me hemos venido a ver? Pues bueno, chingus. Hoy he venido aquí a casa de la Taizu a grabar especialmente, aunque ha pasado ya unos pocos días desde que ha salido, pero como ya lo dije, que vengo yo aquí para los combates especiales y esas cosas, pues vamos a ver el enví. Bueno, sí, sí, los dos, pero es igual. Pues hemos venido a ver el nuevo enví de BTS. En este caso es el de On, ¿vale? Que como ha salido después del CD la canción, ya la hemos escuchado. Al menos yo, que he escuchado todo el CD y es mega maravilloso. Me encanta la canción de On. O sea, estoy enganchadísima, pero obsesed. A mí también me gusta. Yo no escucho el CD todavía, ¿eh? Porque quiero, en plan, escucharlo sentada bien con los cascos y analizando lo que estoy escuchando. Entonces no he tenido tiempo de hacerlo. Pero bueno, desde ya, mi opinión sobre la canción de On es que es estupendamente maravillosa, pero la versión con Sia me sobra. Me sobra Sia en la canción, no pinta nada ahí. O sea, me estropea la canción Sia. No sé qué... No sé, para qué la ponen, sinceramente. Y ya está. Y eso. Y vamos a ver el envid. Este es el que tiene muchas teorías y muchas cosas raras, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso. Claro, obviamente hace una semana que salió hemos... Yo me he comido muchos spoilers. Ah, yo no. Como no entro a Twitter. Pero yo sí, entonces a ver el día en que salió, pues vi escenas y cosas. No he visto mucho, pero algo así. Entonces... Yo no. Yo he visto el stage. Y Jimin está... Jimin me está dando un parraque. Me está volviendo todo el amor del Diaset de Ultimate que tenía yo hace dos años. Está putamente guapo. Están todos muy guapos. Así que, bueno, chingos. Vamos a empezar con la reacción a BTS con On. Uy, ahora no tenemos portátil. Tenemos una pedazo de tele en plan super pro. Los monéis. Venga. Y... Sí... ¡Chac! Tenemos aquí una intrusa. ¿Qué estás sentando en el hueso? O sea, que si escucháis su voz, pues es ella. No vas a hablar, vale. ¡Uy, qué bien se ve! Estos muertos, eh. La guerra. ¿Esto es el Señor de los Anillos? No es... Es Brindjart. Ah. Parece el monte del Señor de los Anillos, tío. Es Gino. Ah, sí. El spoiler que me he comido es que sale en pelis, ¿ves? Sí, de asquito, ¿no? Tiene un pajarito, así, con lo que le gusta. Ahora hago misteriosos a los pajaritos. ¡Qué pena, tío! Pero es de mentira, no lo han usado uno de verdad, eh. Hombre, ya me imagino, pero tío, mejor que fuera, yo que sé, un señor, ¿sabes? Y se está escapando. ¡Eso es el laberinto! ¡Uh! ¡Míralo! ¿Qué hace Kaiju ahí con un tambor? Luego la voz misteriosa ya ha dicho que te había dicho. ¡Ah! ¡Una llama, tío! ¡Una espalda! Pero este es del laberinto. Sí, ¿no? El lugar, ¿cómo se llama? El corredor del laberinto. No, no le entiende nada. No, el corredor del laberinto es el lugo. Pero estaba ahí como... Y encierra el pajo. ¿Por qué? No, está bien, ¿no? Es Gino, pero... Oye, tío, ¿en serio? Seguí, se está viviendo. Ahora vivílo. El pájaro. Eso es como cuando entraba en la cámara esta de Voldemort, tío. ¡Uh! ¡La barriguilla! ¡Uy! ¿Se le ven los tatuajes? ¡Ah! ¡Vente! ¡Qué fuerte! ¡Está comiendo con cuervos! Y mira el hijo cantando al laberinto. Esto es lo que vi yo por Twitter. ¿En serio? ¡Qué guapo se ha llegado, tío! ¡Socorro! ¿Eso qué peli es? Es una secta, tío. ¿No estáis un día? Tiene que tener sentido. ¿Vity es más que las cosas sin sentido? ¡Qué guapo están todos, tío! ¡Qué grandes que hay que no dicen! ¡Yeah! ¡Madre mía, tío! ¡Esto! ¿Los Miserables? ¡Dios puto, llevin! ¿Qué es el mejor de la vida? El córnero en el aire. ¡Buah, tío, chaval! Ahora, ¿ves? ¡Esto es el correo! ¡Uy, imagínate que te sacan la venda y te encuentras a este pedazo de sueño, tío! ¡Venga, a correr! ¿Vale? ¿Vale? Este se había muerto, no es por nada, ¿eh? Yo estaba comiendo los cuerdos. Tío, ahora me aparece la imagen de Suga cantando eso. Mira que le caben las manos perfectamente para sacarlas, ¿eh? ¡Qué espinas, tío! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya trupe! A ver, que esto también puede ser... Tatuajes, ahí, mirando, ¿eh? ¡Uh! ¡Ha revivido al pájaro, te lo he dicho! ¡Es la montaña de Simba! ¡Sí! La sirenita. ¿Qué va a hacer? ¿Va a beber o va a soplar y va a sonar algo? Va a soplar. Va a soplar, va a soplar. Pero si tendría que estar inundado eso. ¡Madre mía, Pompeya! ¡Uf! 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 ¡Pero que te estoy viendo la pancha, hijo! ¡Qué bien, Eta, de ahí, en la dance line! ¡Joder, Suga! ¡Y el otro con la concha, eh! ¡Es una secta, tío! ¡Es todo mundo la secta! ¡La secta de la concha, tío! ¡Es una caracol! ¡Yo quiero entrar en la concha, eh! ¡Tío, pero llevan un montón de... ...de mí sacando cosas con túnicas y todo eso, ¿sabes? Porque están tirándonos así. ¡Son los jinetes del apocalipsis! ¿Van a levantar el piquí? ¡No, no! ¡No me he estado muy bien ahora, eh! ¡Qué guapo está rato, tío! ¡Uf! ¡Qué guapo está rato! Yo aquí pensé que se iba a dar a su vídeo en una de las fotos. Como un hipogrifo. ¡Mira la guitarilla! ¡Es que bueno es! ¡Es que es buenísimo! ¿Qué? ¡Es que es buenísimo! Es verdad, es que me parece buenísimo. Se lo tira. No more for me. ¿Dream? Ya está, ahora. La nueva EVAX. La nueva EVAX. La nueva EVAX. Bueno, pues muchas películas y no entiendo nada. No, no, está gracioso, está original, tío. Es que hay muchas cosas. Es muy raro todo, o sea. No te has leído teorías. No has tenido tiempo. Esto no está patrocinado. El Corredor del Laberinto. El Rey León. El Rey León. Es que no es lo más... El Rey León. 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 ¿Y qué es lo más? Está relacionado con la Biblia y la creencia en Dios. Que sí, y seguramente que tenga cosas súper profundas y súper... inteligentes, que no entendemos porque no somos inteligentes. Bueno, a ver, si va solo en la Biblia, en lo de inteligente, ya lo sé. Que la paroma es el Espíritu Santo. Por eso está muerto. Ah, porque ha revivido. Claro. Tiene sentido. Aparece Carl y la niña rubia representa parte de la humanidad. Y Carl es un profeta que la guía al camino de la salvación. Pues fíjate tú. ¿What? Es un embe de Semana Santa. Ya verás que al final vamos a caer aquí. Los domingos a miso. Aparece Kuki corriendo con espinas en las manos. Él también representa a la humanidad. Y se mete en un río. Y saca una conza. Específicamente el Jordán. Que es un río bonito. Sí, ¿no? Haciendo su bautismo y liberándose de las cadenas de la muerte. What the fuck. Y luego está Nanyun como Noé. Joby representando a Ilías. Al cual un cuervo le salvó la vida en un desierto porque le llevaba comida. Jimin, nadie sabe quién es. Está con Kaiju. Jimin. Y ya está, y no sé. Y Seguá podría representar la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Qué mierda es esto? Me gusta. Por favor, espero que no sea de verdad eso. A ver. Las teorías son teorías. Cada uno saca conclusiones y esto de lo que ve y lo relaciona como y lo interpreta como quiere. O sea, no sé. BTS dijo. El vídeo de On nos enseña a aceptar el camino predestinado y a seguir sin importar los obstáculos. El camino del Señor. Que te ilumina. Próximamente te están diciendo que vaya los domingos a misa. Pues no, sorry. Sí, sí, todo el mundo es relacionado con la Biblia. ¿Ves? Que sí, sí. Yorantin Don también lo dijo, me parece algo así. Que está relacionado con cosas bíblicas y tal. Sí, sí, sí. Así que eso, bueno, pues nada. Como aquí no entendemos de la Biblia, no podemos relacionarlo. Claro, no, lo siento. O sea, yo podía ver ahí el Rey León o lo que sea. Lo del Arca de Noé vale. Porque ahí sí. Sí, eso lo sabe todo el mundo. Pero nunca lo hubiera relacionado nada con apóstoles ni cosas de estas. Porque no. A ver. Con Jesucristo y eso por las espinas de Kuki aún. Sí, claro. Con Jesucristo tatuado. ¿Tú no lo sabes? No lo sabes porque no estaba aquí. La Biblia se ha necesitado tatuado. Cultura pop. Vale, pero me refiero a que con las espinas, o sea, Jesucristo llevaba una corona de espinas. Y Kuki la llevaba en las muñecas, pero bueno. Es Jesucristo Superstar. Pues sí, además. Luego Jimi, obviamente, pues no sé quién es. Jimi es muy guapo. Lo de Jacob tampoco, porque no sé quién era. Está con las judías mágicas. Están creciendo. Mientras se come una Kuki. Con los cuervos. No sé, no sé. Es que son... A lo mejor es Abel que mató a Caín. Pero, pero, ¿nos parece Kuki cuando se está comiendo el cuervo? Cuando los... Estos se comen a Simba en el desierto. Pero no se lo comen, tía. Bueno, lo picotean. Lo picotean a Simba. O sea, Kuki es Simba. Claro, y por eso... O sea, que no está muerto. Está durmiendo porque las llenas lo han echado. Claro. Las llenas no. Han matado a su padre Mufasa. Entonces él se ha escapado. Huye porque las llenas le persiguen. Y no vuelvas. Le dicen. Entonces si Hopes Pumba... Puede ser. A ver, le pega más timón. Pero bueno, eso que sí. A mí me ha gustado mucho el MV también. Sí, o sea, es curioso. Es curioso, la verdad. Y bueno, que sí, eso. Que están muy guapas todos. Y muy mayores. Pero mayores es perfecto para nosotras, claro. Obviamente, sí, sí. Bueno, es que son de nuestra edad. Claro, sí, sí. Pero sí. Pues nada, eso. Sí, nada, eso. Y la canción es muy chula, tío. Es que te motiva un montón. Si hubiera sido el first listen de la canción, hubiéramos estado más pendientes de eso. Pero al ya conocer la canción es como... Estás pendiente del vídeo. Bueno, es que nosotras en realidad siempre estamos pendientes del vídeo. No, pero como ya te sale la canción, estás más como... ¡Uuuh! Vamos, ¿sabes? Pues eso sí. Y nada. Hasta aquí la reacción. Sí. Ha sido cortita, pero intensa. Bueno, cortita. Llevamos 16 minutos. Bueno, normalmente nos tiramos 40, tal vez. O sea. Así que, bueno, pues hasta ha sido nuestra reacción al MV de On. Ahora nos vamos a ir a ver Black Swan, que estará en otro vídeo que podréis ver próximamente, seguidamente en el canal. Supongo. Ponerlo. Por aquí igual ya lo estaba puesto. Por aquí. No sé. O por aquí. ¡Pup! Y nada. Eso te adiós, ¿no? Se me reflejan las gafas, tío. Un montón. Pero bueno. Nada, eso. Que es muy chulo el MV, muy chula la canción, muy chulo el CD. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que es dentro de ya. Y... Dale like, suscribiros, dejadnos en comentarios de los estarios, si tenéis alguna... Alguna teoría. Alguna teoría o cosas de estas que sabéis que nosotras, pues luego lo leemos. Y nada, eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Sí. ¡Adiós! ¡Chao, pescaos! ¡Chao, pescaos! ¡Gracias!